En este video te enseño como funciona todo el evento sueños en Bermuda Si mis amigos para poder completarlo super rápido Donde encuentras este arbol en Bermuda Te lo explico por acá en este video Como conseguir lo que son los token Pues por supuesto llega la os deslumbrante Llega lo que es el paquete chef Y muchas otras recompensas que podrás reclamar en este video Así que dale like al video, suscríbete Y comenzamos con la información Pero por favor, compartan, compartan Hola que tal amigos, muy buenos días ¿Cómo están? Por acá les saluda su amiguito el Soma Gamer En un nuevo video y por acá en esta ocasión Amigos Homero, vamos a platicar acerca del nuevo evento Que está llegando por acá a Free Fire Si mis amigos, tenemos por acá lo que son nuevos eventos Totalmente épicos El día de hoy pues Garena Free Fire nos sorprende por acá Con la nueva actualización de premios Y pues obviamente recompensas que te podrás llevar Primero que nada empezamos por acá Del 21 al 23 de Enero Como estarás observando vas a poder reclamar Bueno a partir de 21 a las 4 de la mañana Este bat hermoso Mi crack y dale like al video Si te gustan los premios gratis Por parte de Garena Free Fire Colmillos del que? Orgullo, bate, es un bate Ojito con eso mi gente Que el día 21 ya lo vas a poder empezar a reclamar También tenemos el viaje por el campo Pues obviamente que yo sé que muchos de ustedes Pues de repente ya tienen Una skin bastante épica Pues obviamente que ya Ya, ya la teníamos por ahí Pero bueno Pasamos por acá a lo siguiente Fíjense cracks que el día de hoy Llegó lo que es el nuevo evento Llamado Sueños en Bermuda Primero que nada podemos visualizar Nosotros que podemos llevarnos Lo que es esta skin de chica Que está bastante bonita Y la tenemos a la derecha Tenemos un calendario también Donde tenemos lo que son premios gratis Una mochila Tenemos también por acá Lo que son cajas de armas Ok Esta M4A1 Que por lo que yo sé No tiene atributos Tenemos también por acá Yo creo que es Esta es la mochila Esto es un token creo yo Ahorita lo vamos a ir a ver De todos modos Tenemos también por acá El sartén volador Si mi gente Por ahí están las fechas Pueden visualizarlo ustedes Y aparte del bate Que te mostré De la serpiente También tenemos este Otro daño y caos Que vamos a poder reclamar En su respectiva fecha Desde el 28 de enero Y también tenemos El payaso de la suerte Un maquillaje Un fin de semana También para poder obtener Lo que son estos tokens De cuchillo Tenemos combos dobles También mi gente Aquí están las cajas de armas Que te decía Estas vas a poder reclamarlas Tú a partir del día 21 Por eso es de que No te cuentan las misiones Por derrotar a 45 enemigos Te llevas esta mochila De sándwich Miren miren cracks ¿Les gusta? Que tal Líganme en los comentarios Si les parece o no Así que a partir de esa fecha Lo vas a poder reclamar crack Tenemos también por acá Lo que es la comida rápida Ok Tenemos un fondo Por ahí arriba Si era un fondo Un icono crack En la parte superior derecha Del inicio De nuestro Free Fire Vamos a poder nosotros Visualizar un nuevo evento Este que está acá Con el 19 días Si mi gente Así es mi gente Que como estarán observando Por acá en la parte superior derecha Nos vamos a donde dice 19 días Ah ok Tenemos que descargar Un paquete de descargas Esperamos por acá que descargue Así es mi gente Que a la hora que nosotros ingresamos Ya se nos visualiza De esta forma Tenemos lo que son Los sueños en Bermuda En la parte superior Inferior derecha Tenemos por acá Lo que son los premios Primero que nada Tenemos a la señorita Kelly Tenemos también por acá A nuestro Ayato Si ahí tenemos Lo que son más recompensas Tenemos también por acá Al otro personaje Que déjenme en los comentarios Quien es gente No se me viene a la mente Ahorita el nombre Tenemos la Oz Deslumbrante Totalmente gratis Si mi gente Vean por acá Todos estos premios Que obtenemos el día de hoy Oz Deslumbrante Tenemos por acá Con otro personaje Ya directamente El paquete chef Del caos Que es esta skin Que está bastante bonita Totalmente gratis Pues es una skin De chica Pero se agradece Se agradece Garenita Free Fire Por el esfuerzo De traernos Lo que son skins Gratis Para nosotros Pero bueno En la realidad Del sueño De los NPC Para obtener la recompensa A continuación Ok Tenemos también por acá Lo que es otra caja misteriosa Cena deliciosa Con una caída De objetos épicos Del 70% Ok Aquí tenemos Lo que es otro premio Todavía pues no sabemos Que es lo que tendrá Pero yo te lo voy a estar Investigando Y te lo voy a estar trayendo Y pues acá tenemos Los invitados atendidos ¿Cómo funciona el evento? Necesitamos lo que son Estos tokencitos De color verde Los cuales tienen Un tenedor Y un cuchillo ¿Cómo consigues Lo que son esos tokens De tenedor Token de cena? Los consigues en Bay Royale O sea te metes A una partida clásica O clasificatoria Y encuentras Lo que son los tokens También tenemos Pues obviamente En el mapa Te metes Y vas buscando Y vas buscando Lo recoges Y listo Ya te lo llevas Tenemos por inicio De sesión diario En duelo de escuadras Cuando termines una partida Te los estarían dando Y por misiones Si mi gente Tenemos por acá Lo que es un pastel También Para poder Dice Esta es mi comida favorita Cuantos más De estos tengas Mayor progreso De sueño Podrás acumular ¿Cómo funciona? Pues tenemos que utilizar Lo que son Estas campanillas Aquí está Le damos por acá Clic encima Y automáticamente Y automáticamente Estaría como que Horneando lo que son Los pasteles Le damos otra vez Yo tenía Algunos tokens Por ahí En este caso Me quedan 8 tokens Todavía Me siento mucho mejor Tu comida Me ha renovado Dice Si utilizamos otros 3 Ok Solamente me quedan 5 ahorita Esperemos por acá Si te das cuenta Va subiendo La carita ahí De satisfacción De nuestro personaje Porque ya está comiendo Y pues obviamente Ahí lo tenemos Acá Mira aquí me dio Solamente un token Ok Y así vas consiguiendo Lo que son Las misiones Por acá Primero que nada Aquí lo tenemos Ahora nos pasamos Por acá A donde dice Premios Veanlo por acá El día 28 Del 28 Al 30 de enero Vas a poder ganar Lo que son estos tickets De incubadora Aparte de eso Tenemos por acá abajo Lo que son Algunas tareas Ok Donde nosotros Podemos obtener Por jugar partidas En mi caso Yo ya jugué Algunas partidas Y ya estoy obteniendo Lo que son estos tokens Entonces Míralo Ya los estoy obteniendo Por acá En estos momentos Voy a obtener Por acá Todas Y luego nos vamos Por acá Bonos Aquí nos está dando Algo muy importante Y es parte del video Si mi gente En este video Te voy a enseñar Donde Encuentras Este árbol En este video Te voy a enseñar Donde puedes encontrar Lo que es este árbol Dentro del mapa Veanlo por acá Pues cuando tú ingreses Inmediatamente por acá A Bermuda Y despliegas Lo que es el mapa Vas a poder visualizar Un árbol Ahí Pues ahí lo tenemos Crack En una isla Me imagino que va a estar Cambiando de ubicación Pero para que lo tengas En cuenta Si lo encontrarías Muy rápidamente Si encuentras el árbol Lamentablemente Pues llega lo que es Mucha gente A veces llega gente Muy pilas Y rápidamente te mata Pero pues acá lo tenemos Cuando nosotros ingresemos Van a ver unos arbolitos Van a ver unos regalitos Perdón Le damos a usar Y vamos a poder nosotros Pues visualizar Una especie de emote Y te estarán dando Lo que son dos tokens Para poder utilizarlos En el evento Que estamos viendo Por acá Vean Hace una especie Como de emote Y nos estarían dando Lo que son los premios Si vuelves a caer Pues no te estarán dando Lo que son más tokens Solo los primeros Continuamos por acá Con el evento Y si te das cuenta Tengo por acá Lo que son doce tokens Ahí está Todavía tengo Lo que son varias Ok Vamos a darle por acá Nuevamente Y ya tenemos Lo que son trece de quince Vamos a ver si completamos Los quince Voy a hacer una cliente habitual Dice Ok Y se va Kelly Y ahí llega lo que es El otro personaje Si te das cuenta En este caso Pues ya podemos reclamar Y aparece el cofrecito abierto Ya podemos reclamar Lo que es El regalo de Kelly Ahorita nos vamos por acá Con nuestro otro personaje Este es Antonio ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Cracks Pues acá lo tenemos Es el que te da vida No me recuerda Cómo se llama Pero déjame en los comentarios Cómo se llama Y así sucesivamente Tú vas pues obviamente Dándole comida A los personajes De esta forma Estos personajes Pues obviamente Te van a ir dando Lo que son las recompensas Fácil Consigue lo que son Los tokens Y listo Ahí está la ruleta Koi Pues obviamente Siempre te anima A gastar el juego Y también tenemos Un gemelo Free Fire La gente se estará preguntando Soma Pero cómo funciona Eso del gemelo Te lo explico Solamente tenemos Que completar el test Por acá Le damos por acá Siguiente Selecciona lo que tú quieras Le das por acá Pues obviamente Cosas que supuestamente A ti te caracterizan Luego luego te da Lo que son los Cinco tokens Y mi gemelo Es Iris Dice Bueno según lo que tú Vayas eligiendo Pues así va a ser El personaje Que te estén asignando Ya me dieron Cinco tokens De una por acá Como estarás observando Pues en estos momentos Pues ya tengo Lo que son los tokens Y también ya Te enseñé Lo del árbol Ojito con eso Mi crack Que cae lo que es Mucha gente Por ahí en ese apartado Solamente tienes que ser Muy pero muy pilas Para jugar esto También en la parte Superior derecha Tenemos el evento De Kami Veamos por acá Pues obviamente Estos son eventos Que ya han venido Anteriormente Completamos lo que son Misiones diarias Te recomiendan Lo que son los premios Que ya están Por aquí adentro